La cancha, muy buenas condiciones, la verdad, sí nos recibí un aguacero, por eso estamos como que empapadas, pero se espera que puedan ser las condiciones de esa manera porque vamos a jugar en las mismas horas. Bueno, primero que todo estamos representando a Costa Rica, eso es como lo más importante ahí. Y bueno, también lo que es la institución de Zapriza, que nos ha apoyado bastante en todo eso, en todo el viaje y demás. Y lo que queremos es representar bien y sacar el resultado. De ahí viene lo mejor de cada país, ¿verdad? Entonces, sí, vamos a esperar bastante buen fútbol en cada partido, yo me imagino que va a ser un partido de tú a tú. Y de parte mía, es un sueño hecho realidad, la verdad, es la primera vez que viajo con un equipo así, entonces espero sacarle al máximo la experiencia.